Bueno, en este momento tenemos el placer de recibir a dos autoras de un pequeño libro, un pequeño libro que puede ayudar a muchas personas que estén pasando por lo que ellas pasaron, son madre e hija, Patricia Duquela y María Alejandra o Mariale, su hija de 17 años, 17 años, ¿verdad? Encantada, gracias por venir y gracias por traernos este librito que estuvimos leyendo, Autismo en la Adolescencia, madre e hija comparten su historia y eso es ya bastante llamativo que tanto la madre como la hija den su testimonio en un libro. Bienvenidas ambas. Patricia, tienes dos hijas, Mariale, que tiene 17 años, que viene con sus audífonos. Oh, esto no fue parte de la rutina. No fue algo programado. Mariale, que fue diagnosticada con autismo después de muchos años, de mucha angustia, de no entender qué le pasaba a la niña, de ella no entender qué le pasaba a ella misma y tu niña más pequeña que tiene hoy 8 años, 7 años, que a los 2 años fue diagnosticada Elena también con autismo, las dos. Pero háblame primero de Mariale que fue la mayor. Sí, bueno, gracias por la invitación. María Alejandra, nosotros siempre estuvimos un poquito pendientes de su evolución porque ella presentaba muchos miedos de chiquita, había unos picos emocionales como yo le aprendí a llamar, de repente muy contenta, de repente muy triste. Hubo un cambio de país a los 3 años que nos fuimos a vivir a Miami, su papá, ella y yo. Y entonces ella era la primera nieta, la primera sobrina, mucha familia alrededor y de repente pues este cambio tan drástico es lo que genera tanta incertidumbre de que de repente por eso ella presentaba ciertas cosas que parecían normal por los cambios. Antes de eso, a los 2 años, por ejemplo, no presentaba ninguna característica como por ejemplo, no mirar a los ojos directamente, no hablar, caminar en puntillas, etc. Ella no caminaba en puntillas tampoco. ¿Y hablaba? Ella hablaba el baby talk, pero nos decían cuando preguntábamos qué era porque era muy mimada, porque al ser muy consentida, miraba los ojos, tenía eye contact. O sea, que ella no tenía tan marcados los rasgos de lo que hoy es como más entendible, ¿no? En alguna persona verla como rasgos de autismo. ¿Y qué pasó cuando fue a los Estados Unidos? Sí, allá lo mismo. Parecía que sí, parecía que no. Ya a los 8 años, ella siempre estuvo en terapia. Estuvo terapia del habla, tenía terapia conductual por lo de las emociones. Cuando llegan los 8 años, la cambiamos de colegio porque estaba un poquito complicada en el colegio, la ponemos en un colegio de menos niños y a ella le empieza a ir súper bien. Nos mandan a hacer, nos mandan un neurólogo por si acaso y ahí viene el diagnóstico de autismo que a los 10 años lo descartan. A los 8 se lo dan. A ella le dan un diagnóstico basado en un cuestionario, una neuróloga. Llenamos un cuestionario. Un cuestionario. Sí, le hacen pruebas neurológicas, todo sale normal. Le hacen pruebas genéticas, todo sale normal. Me dice la doctora, es tan pequeñito que no hay ni que mencionarlo. O sea, ella nos dio eso como una buena noticia. Ella quería como animarnos, ¿verdad? Pero lo que pareció en el momento y por unos años una buena noticia no fue tan buena porque si hubiéramos tenido muy seguro que era de verdad el autismo como tal y que no hay como que esos niveles porque llegó luego la adolescencia y entonces ahí chocó muy duro el autismo con ella. ¿Qué tipo de problema de habla tenía ella? Que ustedes la tenían con terapista de habla en su infancia. Como decimos nosotros muy ñoña. Hablaba así como el baby talk. Pero cuando ella... A los siete, a los ocho. Sí, todavía se mantenía hablando un poquito así, pero como había un segundo idioma, entonces también. O sea, hubo muchas cosas con ella que la justificaban los profesionales, ¿entiendes? Como es un segundo idioma, ella no te va a hablar tan bien ninguno de los dos porque está aprendiendo dos a la vez. Y los cambios de humor que tú dices en este libro, que un día estaba muy contenta y otro día muy deprimida, que se aislaba... Eso empieza a chocar en la adolescencia. Ya después de 12, 13 años, ahí empezamos a ver ese tipo de cosas que nos preocupaban mucho. Y luego de como de un año más, ya como a los 14, es que ella un día menciona, mami, es que yo siento como un hueco. Entonces, ahí empieza a analizar la terapista y nos llama más la atención de que es una depresión lo que ella ha atravesado. María, yo te quiero hacer a ti una pregunta. Yo sufro también de cambios de ánimo. A veces estoy de muy buen humor, al día siguiente me levanto de muy mal humor y lo tengo desde chiquito. ¿Tú cómo has logrado superar, o sea, manejar estos cambios de humor? Porque yo los vivo muy seguido. Bueno, es muy difícil porque todavía me pasan mucho, pero yo hago esta tarde luego positivo y suena muy cliché, pero literal es lo único que yo puedo hacer porque si no voy a vivir con esos ánimos, triste, down, toda mi vida, o voy a seguir viviendo eso constantemente. María, ¿Pensar en algo positivo? Sí, o distraerme. Con tu música, por ejemplo, que tienen los agoramíes. Sí. María, yo quiero saber, para tus padres debe haber sido muy difícil no tener un diagnóstico, pero para ti, en todo ese trayecto, en tu vida escolar, que es muy importante, porque ahí es cuando uno empieza a ser los primeros amigos, cuando socializa. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Y no saber, no tener un diagnóstico concreto de qué tú tenías, por qué yo soy diferente. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, fue difícil, sí, porque todo el mundo como que me lo decía, o lo mencionaba, siempre estaba en la conversación, como que tú no tienes autismo, tú caminas rago, tú hablas raro, todas esas cosas así, yo siempre pensaba como que lo tengo que tener, ¿no? Pero si lo tengo, pero dicen que no lo tengo. Y eso como que complica las cosas. Y en un punto llegué a como que aceptar a yo misma como que yo lo tengo, pero nunca tuve una conclusión. Tú no entendías por qué te pasaban las cosas y no te gustaba tampoco estar en un salón de clases porque te sentiste criticada, juzgada. Al no tener un diagnóstico, tú simplemente eras rara. ¿Qué tipo de burlas, qué tipo de bullying viviste tú, si lo viviste en Estados Unidos y si aquí fue peor? Aquí fue mucho peor, sí. ¿Cuándo llegaste? Sí. Allá ya yo tenía como mis amigos y ya yo tenía mi grupo. Allá ya me entendían y no me juzgaban y como que ya eso fue, nunca, en verdad, mi grupo de amigos nunca me vieron así como que tú hablas raro, caminas raro. Siempre ellos fueron 100% no juzgables, especialmente porque allá no importa tanto. Pero aquí fue muy diferente, especialmente porque fui a una escuela por un rato muy chiquita y allá lo que veían solo nada más es que yo tengo autismo o que yo, puede ser que algo raro está pasando conmigo. Mamá, ¿por qué cuando ya ella tiene ese diagnóstico allá en Estados Unidos y hay más acceso a las terapias, la cubre incluso el seguro de salud, las escuelas tienen personal especializado para personas con el espectro? ¿Por qué deciden hacer ese cambio y venir para acá y luego reciben a otra niña? Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, nuestra experiencia, agradeciéndole siempre a Dios toda la terapia, toda la ayuda que nosotros tuvimos allá con las dos niñas. Para nosotros fue una bendición regresar al país porque aquí fue que le dieron el diagnóstico a ella en noviembre del 2000. O sea, que se lo volvieron a dar. Sí, porque a ella le dan el diagnóstico muy levecita así, de que no, de que mejor ni lo digas a los ocho años. Pero a los diez lo descartó un psicólogo que la trató por una semana completa. Que dijo que era ansiedad lo que ella tenía. Que era ansiedad. Entonces ya luego de ese psicólogo en adelante, toda terapia, todo lo que la manejaron con ella, incluso en el colegio, era que ella no tenía autismo por años y años y años. Entonces ahí es donde viene la parte donde yo le digo a la gente que sí, allá es bueno, pero aquí yo sentí más empatía. Y aquí ella encontró a su terapia que se llama Cadeny Leonor, con quien ella hizo así desde el primer día. Y ese diagnóstico, ¿cuál fue exactamente? Porque el autismo es un espectro. Sí, es un espectro, pero ella entra en el espectro, que no te detallan exactamente por esto o por aquello, sino que ella entra... No es Asperger. Porque es parte, ella es como, es lo mismo. Si ella fuera solo Asperger, es lo mismo, es parte del autismo. Entonces esa es una de las partes que también confunde mucho de repente a los padres. Y es uno de los mensajes que nosotros queremos dar con el libro, que no le tengamos ese miedo al diagnóstico, porque tal vez otra persona hubiera dicho, ay, me le dijeron que tiene autismo. Y para nosotros, incluyendo a ella, aunque ella me dijo, mami, ahora déjame procesarlo, porque claro, era un proceso. Yo sabía que lo tenía, pero déjame procesarlo porque ya es una realidad. Pero el hecho de ella saberlo le dio a ella una tranquilidad y a nosotros como padres, nosotros estábamos desesperados. O sea, ella estaba desesperante. El no saber. No saber cómo ayudarla. Incluso su misma terapista la refirió a la persona, a Sandra Soto, que le agradecemos mucho, que le hizo ya la prueba que le llaman, la prueba profunda para determinar si hay un autismo. Y cuando ya llega ese diagnóstico, pues todo cambia en la casa, porque hay una razón del porqué, de las cosas. Ella entiende por qué, como ella me decía, tú me pides, dame ese vaso y apaga la luz y yo no puedo hacer las dos instrucciones. Entonces ella se sentía, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Ahora ella entiende por qué. Sí, porque se le olvidaba. Ella decía, se me olvidó la segunda. Exactamente. Es algo que definitivamente ella puede hacer muchas otras cosas, pero eso no se le da fácil, ¿no? Y cuando llega Elena, la otra niña, es diagnosticada. Sí. ¿Fue el mismo proceso? ¿Igual se tardó muchísimo o ya sabían por el comportamiento de ella? No, porque nosotros, Elena nace nueve años después, porque yo tuve una pérdida de gemelas en el camino. Uy. Entonces era otra también razón. Tú perdiste dos embarazos, uno de gemelos y otro. Sí, entonces la de gemelas era siete meses ya. Entonces fue muy difícil para todos y era otra de las razones cuando buscábamos terapia. No, ella está así porque perdió a sus hermanitas. No es, ahí no hay autismo. Sí. Eso es normal. Entonces hay mucha justificación. Tremendo. Que no daban con lo que era. Entonces por eso yo siempre tengo que hablar muy bien del hecho de que nosotros regresamos aquí y nos ha ido mucho mejor en cuanto a ella con sus terapistas y a la chiquita. Ha sido también un cambio muy favorable. A los cinco años. O sea, cuando tú empezaste a ver que la niña no hablaba, ya las características de este autismo o de estos rasgos autistas en tu hija Elena eran diferentes a las de María. Sí, eran un poquito más marcadas, sí. Más marcadas. No hablaba, empezó a hablar a los cinco años. No había mucho. No veía los ojos directamente. Era el autismo cómodo. Era muy arisca también. Ella era con el grupito. Sin embargo, ¿cómo está Elena? Elena es muy extrovertida. Es una fashion girl. ¿Quieres hablar sobre tu hermana? Mira a la hermana. Tú le dedicaste el libro a Elena. ¿Te sientes más cómoda hablando en inglés? Por supuesto. Mira, tú le dedicaste el libro, Mariale. O sea, tus palabras en el libro, las de tu madre primero y las tuyas son a tu hermana, Elena. Tu hermana es tu ejemplo de lo que ella ha superado y que para ti, o sea, el tener una hermanita también con la condición, ¿qué te hizo sentir a ti cuando le diagnosticaron a ella? ¿Y qué significa ella para ti hoy? En verdad, yo la vi igual. A veces sí se me olvida, literalmente. Yo la amo como ella es. Ella es muy inteligente. Me vuelve loca, pero... Tiene mucha chispa. Habla mucho ahora, ¿verdad? Sí, y en verdad me pone muy feliz, aunque yo digo a veces, Elena, cállate. Como todos los hermanos mayores. En verdad. ¿Qué tú quieres ser? ¿Cómo así? ¿Qué tú quieres estudiar cuando seas mayor? ¿A qué te quieres dedicar? Yo voy a estudiar criminología. ¡Wow! ¡Qué chulo! Sí, y ya estoy aplicándome. Siempre ha sido ese tu interés en criminología. Dexter, you should see the TV series, you're going to love it. Él está diciendo que ella debe ver la serie de televisión que les recomiendo a todos muy buenas sobre el tema de criminología. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Autismo en la adolescencia. Madre e hija, comparten su historia. Lo pueden encontrar las personas que quieran conseguir este librito. Esto se lee en 20 minutos. Sí, y ya está. ¿Dónde lo pueden encontrar? Está en Amazon.com y aquí está Encuesta. Encuesta. Para que conozcan la historia de esta madre, todo lo que ella vivió y de esta chica. Y ustedes, si acaso están viviendo algo similar, puedan encontrar un apoyo. Y me imagino que ustedes también ofrecen consultoría y apoyo a personas que... Sí, y nosotras está en la página web que es Add Teen Autism, porque la dice bella en inglés. ¿Cómo se llama? Teen Autism. Autismo en adolescentes. Sí, en inglés. Teen Autism. Y ella siempre está disponible. Teen Autism.com. Teen, T-E-N, T-E-E-N y luego Autismo, pero sí la O. Sí, Autism. Muy bien. Es así. Y nada, yo siempre dándole muchas gracias a Dios por mis hijas. Son un ejemplo para mí. Me han ayudado a ser más flexible, a ponerme ropa de color, la chiquita. Y aquí un ejemplo de valentía al contar su historia para ayudar. De que yo le mencione ayudar a otros, me miren, me dicen, sí, mami. Y sabemos que lo que sea que ella se proponga lo va a hacer bien. Amén, así será. Eres una tremenda madre, una madre guerrera, una heroína, una mujer que ha vivido lo que muchas madres no podemos ni siquiera imaginar, de no saber que tienen nuestros hijos y de ver que es algo que los demás no ven. Y es tremendo cuando no te lo confirman. Así que enhorabuena. Gracias. Porque ya pasó la tormenta. Y de aquí en adelante, para adelante. Amén, gracias. Vamos por más, como dije en el libro. Gracias. Señores, terminamos con una nota positiva, pero nuestros corazones están de luto y seguirán así, sin entender lo que ha pasado. Y hoy nos dormiremos, aún sin hacerlo. Ojalá que salga algo bueno de esto, porque siempre nos dicen, no preguntes por qué, sino para qué. Vamos a preguntarnos para qué pasó esto en el día de hoy. Y a toda la familia de Orlando, nuestro corazón con todos ustedes. Dios lo bendiga y lo tiene en el cielo, porque era un hombre bueno. Era un hombre bueno. Y eso es lo esencial, es lo más importante. Un beso. Nos vemos mañana. Gracias, Paride, por haber venido. Gracias, chicas.